El alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, Francisco Ata, y el concejal de Servicios Básicos, Moisés del Pino, han estado visitando Tenteniguada, donde ya ha comenzado la sustitución de las luminarias de vapor de sodio de alta presión por luminarias de tecnología LED, una visita en la que han aprovechado para ver las actuaciones de mantenimiento y embellecimiento que los operarios municipales están haciendo en la zona, y es que este fin de semana comenzarán las fiestas en honor a San Juan Bautista. Durante casi un mes en Tenteniguada se desarrollará un amplio programa de actividades que combina tradición, cultura y ocio para que estos actos se conviertan en un punto de encuentro de los vecinos y de los visitantes. Unos festejos que van a comenzar el sábado 11 de junio con el Pregón. Asimismo, no faltarán actos como la Romería Ofrenda, la decimoquinta edición del Encuentro Internacional de Berseadores, Manolito el Pastor, la Feria de Ganado o la Noche de Brujas. Un acto a cargo de la Asociación Cultural de Tenteniguada, que en esta ocasión cumple su vigésimoquinta edición. ¡Gracias!